Más de 14 millones de personas están habilitadas para votar este domingo en las primarias de Chile. Vamos y de apruebo dignidad, tanto en Chile como en el extranjero, porque también pueden votar los chilenos que viven en otro país. Pero a diferencia de otros procesos, en este no todos van a poder votar, no todos pueden sufragar. A ver, ¿quiénes no están habilitados? Y otras de las preguntas más habituales las vemos en esta nota. ¿Sabe que hay elecciones? Sí, sí, sí se supone, y especialmente a votar aquí a Santiago. ¿Sabe que hay elecciones el domingo? Sí. ¿Sí? ¿Pueden votar o no? Sí. Al menos ellos están claros, será el turno de las primarias este domingo 18 de julio. Cuatro candidatos de Chile vamos, dos de apruebo dignidad. Un proceso que tiene algunas diferencias, por eso las dudas comenzaron a llegar. Don Andrés, ¿quién puede ir a votar el domingo? El domingo pueden ir a votar los afiliados, los electores independientes que no están afiliados a un partido político y los afiliados a los partidos que están participando en la primaria, o sea, a los partidos de Chile vamos y a los partidos de apruebo dignidad. Don Andrés, ¿puedo votar por más de un candidato? No, siempre en cada papeleta una sola marca, incluso los independientes que reciben una cédula que tiene los seis candidatos tienen que marcar uno solo. Si marcan uno de cada pacto van a anular el voto. Don Andrés, ¿mi lugar de votación podría cambiar? Sí, han sufrido cambios porque nosotros hemos fusionado mesas, la fusión de mesas determina menos locales de votación que antes, hay 500 locales menos, por lo tanto es muy importante que la persona consulte en la página web cervel.cl. Habrán a disposición tres cédulas para independientes, para quienes son militantes de los partidos de Chile vamos y una tercera para quienes están inscritos en los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Las tres papeletas serán del mismo tamaño y el mismo color para evitar problemas. Ah, y atención quienes son vocales de mesa. Tienen una provisión legal de informar, así que no les vayan a preguntar sobre qué cédula se le entrega a cada elector. Si lo hacen, cometen una infracción legal que está sancionada penalmente en la ley de votaciones. Muy importante la mascarilla, el alcohol gel e idealmente porte su propio lápiz pasta azul. Si su comuna está en fase uno, no hay necesidad de solicitar permisos y si es caso activo de COVID y está realizando cuarentena, no puede asistir. Para todo el resto, el llamado es a participar. Y quiero llamar a todos los chilenos adultos mayores que vayan a votar este domingo. Este es el momento en que las personas discapacitadas podemos demostrar que también tenemos voz, también tenemos derechos a votar. Finalmente lo que queremos es que esta participación sea lo más masiva posible, porque en la medida que hay más participación, más legítimas son las decisiones. Este domingo 18 de julio desde las 7.30 de la mañana, Chilevisión y CNN Chile les llevará a todos y cada uno de los detalles de este nuevo proceso eleccionario. Las primarias de Chile vamos y apruebo. Dignidad. Elecciones primarias con el periodismo independiente de CNN Chile y Chilevisión Noticias.